El slide bug, es uno de los bugs más conocidos dentro del juego, consiste en un bug en donde podremos correr con un arma pesada y apuntar al mismo tiempo, esto nos funciona ya sea para ir más rápido de un lugar a otro en ciertos interiores, o confundir al rival, la forma de hacerlo es sencilla, solo tenemos que agacharnos, y luego tocamos 3 teclas al mismo tiempo, la doble B, el espacio, y el clic derecho, y así haremos el movimiento conocido como slide bug, para ir más rápido con el slide, solo debemos hacer el mismo proceso pero más rápidamente. ¡Gracias!